Quería empezar a hacer esto, pues esto, cada dos semanas o cada semana Darle ahí un repasito a las noticias que hayan ido saliendo, ¿de acuerdo? Estas dos semanas han sido bastante moviditas, debo decirlo, por muchas partes Pero eso, la intención es hacer esto, es bastante probable que me veáis bastante más por aquí Simple y llanamente, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues comentar las noticias Y nada más, yo que sé, pues pasar la tarde, pasar un buen rato Y yo que sé, si alguien quiere entrar, comentar y hablar de lo que sea Pues aquí estaremos, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a ir poniendo las noticias Vamos a empezar, una noticia un poco triste ¡Ah! ¡Qué susto! Señor Bruce Willis, el cual se va a retirar de la actuación Lo anunció esta misma semana No por nada, sino porque el pobre parece que sufre una enfermedad Una enfermedad llamada afasia Es una enfermedad mental, es una enfermedad cerebral Que afecta al área del lenguaje Y por lo tanto también de la comunicación Y parece ser que, por desgracia Es bastante, lo tiene bastante avanzado O lo tiene, que de alguna manera le repercute en su trabajo Y por lo tanto ha decidido retirarse de la actuación Se ha retirado como actor, ya no lo veremos más Y bueno, noticia triste, ¿no? En verdad, sí que es verdad que llevaba mucho tiempo Lleva unos años realmente Que no hacía grandes cosas Yo creo que desde... Desde... ¿Cómo se llamaba? Desde... Glass, ¿no? Desde Glass La secuela de... El protegido Y la secuela de... De Split No había hecho nada así Muy tocho, muy grande Sí que había ido aceptando papeles De casi películas de serie B Pero bueno, ya sabemos un poco por qué Un poco porque no lo hemos podido ver más Y bueno, pues se retira Así que un gran abrazo La verdad, un gran abrazo Un mítico Se nos va un mítico Pero bueno, bastante grave Que esto... Voy a tener que leerlo todo ¿De acuerdo? Porque... Vaya tela Vaya tela Ezra Miller La que está liando La que está liando Voy a... Directamente voy a leer el artículo En plan, no... Porque es que han pasado muchas cosas Con Ezra Miller, ¿de acuerdo? El actor que ahora mismo está en cartelera Con Credence En Animales Fantásticos 3 Pues se ve que el chaval Se ve que el chaval Algo le pasa Algo le pasa Porque... De hecho en Warner Se están planteando justamente Si seguir confiando en él o no Sin cancelar totalmente Todos los proyectos O si realmente puede cambiar y tal Porque... Quien no lo sepa Ezra Miller Lleva... Mira, esto es el historial Esto es el historial De Rayadas de Miller Voy a... Voy a leerlas todas A ver ¿Qué pone? Abril de 2020 Aparecen online Imágenes del actor Dando la sensación De estar intentando Estrangular a una mujer En Islandia Esto es verdad Esto... 2020 ya Pero... Vamos Se creó Se... Se lió Gordísima Porque sí que es verdad Había imágenes de él En un callejón Con un afán O algo así Como pegándole O tirándosele al cuello Intentando estrangularla O... Era algo muy raro Sí que es verdad Que también se veía Que la afán Le estaba Molestando mucho Le estaba increpando mucho Y tal Pero aún así Pues no se excusa Esta fue Digamos la primera Gran liada ¿No? Enero de 2022 Miller publica Un inquietante vídeo En Instagram Amenazando a una filial Del Cuckoo's Clan Diciéndolos Entre otras cosas Que si queréis morir Os sugiero Madre mía Madre mía No lo voy a leer Porque esto creo que está Metado en Twitch Pero... WTF A ver Yo esto no lo sabía Bueno, por lo menos Al Cuckoo's Pero... Yo que sé ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Quién es el actor? Cabrón 28 de marzo de 2022 El actor pierde los nervios En un bar de Hawái Con otros clientes Que estaban cantando En el karaoke Les grita obscenidades Quita el micrófono A una mujer de 23 años Y posteriormente Se abalanza sobre Un hombre de 29 años Que estaba jugando A los dardos Es arrestado Y puesto en libertad Tras pagar una fianza De 500 dólares Bueno, a ver Yo que sé No hace tanto Por ejemplo Anthony Star La lió también En un pub ¿No? En una discoteca De por aquí De Valencia O de por ahí Es más habitual De lo que parece Creo yo Que se líen cosas En... Que se líe Cuando van pasadísimos Porque a saber Lo que llevarían en el cuerpo Y tal Que se líe En una fiesta Porque bueno Pues van pasadísimos Y... Y bueno Pues en fin Pasa lo que pasa Pero ya Cuidado Que tenemos Tenemos una liada Bastante gorda Por parte de Ezra Miller Y parece que El último Lo último Que ha hecho Este 29 de marzo De 2022 Ojo aquí Porque es 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 De putísimos locos O sea Esto Ezra Miller Déjame decirte Que estás mal de la cabeza Ezra Miller Estás Putísimo mal De la cabeza Porque todo lo otro Más o menos Es de alguna manera Excusable ¿No? O Puedes darle Un sentido Pues que va pasadísimo Pues tal No sé qué Obviamente aquí también Se le puede dar esa aplicación Pero es que mirad Una pareja en Hawái Pide una orden de alejamiento Contra Ezra Miller ¿Por qué? Porque según ellos Entró a la fuerza En su habitación Y les amenazó De muerte Imagínate Estar en un hotel En Hawái ¿De acuerdo? Literalmente Entre Irrumpa En tu cuarto Mientras estás durmiendo Y tal Entra un actor Super famoso De Hollywood A decirte Que te va a matar Básicamente Robando Además El pasaporte De ella Y la cartera De él O sea Es una oscuridad Pero de verdad El puto cabrón Todo ello Después de ser puesto En libertad Tras el incidente anterior Dándose la casualidad De que esa pareja Fue la que pagó La fianza del actor Por su anterior altercado Tócate Tócatelos 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 huevos O sea Encima Yo no sabía esto Encima O sea La aliada anterior La del 28 de marzo Que fue arrestado Y puesto en libertad Tras pagar Una fianza De 500 dólares Se lo pagaron Esta pareja Y el Y el Y el Hijo de la grandísima Va y entra En su habitación Y los amenaza De muerte Les roba la cartera ¿Qué? ¿Qué coño tío? Barry ¿Qué hiciste? O sea Es una locura Realmente El juez Concibe una orden Temporal de alejamiento Al día siguiente Entonces ¿Todo esto En qué ha declinado? Pues en esto El errático comportamiento De Miller No ha pasado desapercibido Para Warner Quien ahora tiene Una patata caliente Entre manos Es verdad Bueno, una 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 patata caliente No, no No, perdona Usted tiene Todo el campo Todo el patatal Warner Usted tiene entre manos Todo el menú completo De acuerdo De todos los Burger Kings Del mundo Entre manos No una patata No Tiene usted Una bolsa de patatas Una buena bolsa De patatas No solo Va a ser el Flash El próximo Flash Y tal Sino que Bueno, pues que Ahora mismo Pues eso Está en cartelera Con Animales Fantásticos 3 No sé yo Qué futuro va a tener La saga y tal Que ya de por sí Es bastante Ambiguo Creo yo Pero Pero ahora ya Es como Bueno En fin O sea Este hombre Este hombre Tiene que ir a terapia Este hombre Tiene que ir a terapia Y Por lo menos Que menos Que intentar tratarse Lo que sea que le pase Porque este 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 chaval Es que Si sigue así Tristemente Yo creo que no va a llegar muy lejos Y No me parece mal actor La verdad Así que Liadísima En fin Sherlock Holmes Sherlock Sherlock Holmes ¿Por qué Sherlock Holmes? ¿De qué hay que hablar De eso Sobre Sherlock Holmes? Pues veréis Sherlock Holmes Expandirá su universo En formato serie Para HBO Max De acuerdo De hecho Dos series Está preparando HBO Max Dos series Basadas en este Universo Creado de Sherlock Holmes De las películas De Guy Ritchie Jude Law Y Robert Downey Jr Y Darwin Jr Será Productor ejecutivo De ambas Es decir Va a ser una parte Muy importante Pero parece ser Que no está Envuelto No está envuelto Como actor Por el momento Por el momento No parece ser Que vaya a volver Aunque Ya digo Está en una fase Muy verde Estas dos series Se acaban de anunciar Acaban de Aceptar el proyecto Y tal Entonces Veremos ¿No? Como acaba todo Yo creo que Yo veo una posibilidad Bastante factible Sinceramente De que vuelva Porque Sinceramente Que no nos oiga Entre tú y yo Pero Downey Jr Después de Después de Iron Man Poquita cosa Muy poquita cosa Muy poquita cosa Pero muy poquita Entonces pues Volver Al papel De Sherlock Holmes Que realmente Le dio Un montón De Un montón De fama Y le dio Y estaba guay A mi la verdad Es que me gustan Las pelis Y que próximamente Se supone Que veremos La tercera parte Yo creo que puede Volver fácilmente Quizá no Un papel Principal Pero si que un papel Recurrente O un camellito Típico Final de temporada Tal no se que O un principio Para dar pie a más Bueno Veremos No se A mi me interesa A priori A priori me interesa La verdad Veremos luego Aunque queda todo De acuerdo Porque ya digo Que esto Es un proyecto Que se acaba De aprobar Como también Se acaba De aprobar También para HBO Max De hecho Una serie Precuela De It Una serie Que conterrá Los orígenes De Pennywise El payaso El payasete Diablete Llamada Welcome to Derry De acuerdo Derry Que es el pueblo Donde pasa todo Donde ocurre todo Y eso No se sabe Si Bill Skargar Volverá De acuerdo No Yo no le apostaría Todo A que vuelve A no ser que Bueno Yo creo que Tienen que estar En mis cuidas Varias cosas Como Andy Muschietti O De alguna manera Que se una A la película Y tal Y por ahí pueda entrar Pero yo No sé No acabo de verle Que vuelva Además No sé Obviamente Tienen Tienen mucho potencial Tienen mucho donde contar Y tal Pero Esto ya lo vimos En parte Esto ya lo vimos En parte En It 1 O en It 2 No recuerdo Ahora mismo bien Pero si que hay Como una especie De flashback Donde se le ve A A Pennywise Antes de ser Pennywise Antes de convertirse En el Payaso diabólico Y tal Pueden tirar por ahí La verdad Se vio nada Se vio apenas No llega ni a un minuto Creo que es Así que bueno Yo creo que tiene mucho potencial Yo creo que puede estar realmente muy guay Pues hablando de Bill Skarsgast Que justo Justo lo hemos dicho antes Con lo de Pennywise y tal Vamos a continuar un poquito por ahí Porque Protagonizará Bill Skarsgast Protagonizará La próxima Película La próxima Versión De El Cuervo De acuerdo De El Cuervo Que en esta ocasión Estará dirigida Por Rupert Sanders Y bueno Pues ahí está El reboot De El Cuervo Otro más Creo de hecho Que han habido Como dos intentos De hacer El Cuervo En otras ecuaciones Pero de alguna manera Es como un proyecto Maldito O sea Es como un proyecto Que nunca acaba de llegar Es un proyecto Que siempre pasan cosas raras Cosas extrañas En torno a ellos En torno a todo aquel Que ha intentado Volver a traer al Cuervo De alguna manera Es muy raro Es como Sinceramente Es uno de esos Proyectos Una de esas películas Una de esas Franquicias Que Es que parece que De verdad Están malditas Y no solo por Obviamente Lo de Brandon Lee Y todo esto Sino que Que luego Si se ha vuelto a querer Hacer algo con el personaje Ha salido bastante mal Así que Esperemos que No se haga tan mal A mi me parece curioso Porque no tengo yo La imagen de Bill Skarsgård Bueno es que Claro Es que tenemos Creo yo Que todos tenemos La imagen del Cuervo Con Brandon Lee La verdad Y nadie más Y ese tipo de De persona Y Bill Skarsgård Creo que pueden hacer Algo diferente Eso si que es verdad Algo incluso Mucho más siniestro Pero bueno Es cuando menos curioso Y de verdad Espero que este proyecto Si que llegue a algo Porque es que Ya te digo Es que parece maldito Aqualad De acuerdo He puesto la imagen De Young Justice Porque la verdad Es que es una serie Que a mi me flipa A mi me encanta Young Justice Creo que está Muy infravalorada Mola muchísimo La recomiendo mucho Si os va El rollete El rollete Team Titans El rollete De DC Tal Bien Muy bien La verdad Muy bien Además Se conoce A través de esta serie Mucho lore De DC Que Que en muchas otras Series Y películas Y tal Nos ha tocado Así que yo Os recomiendo Muchísimo Young Justice La verdad Y es que Tienen muy buenas Tramas Y personajes Muy bien escritos Pero bueno Aqualad Aqualad ¿Por qué Aqualad? ¿Por qué os traigo Aqualad aquí? Bueno Aqualad Para quien no lo sepa Es el Sidekick El Aprendiz Digamos Es el Robin Entre comillas De acuerdo De Aquaman Y parece ser Que va a tener Una versión Live Action En formato De serie Para HBO Max Aunque la verdad Es que No se sabe Si estará De algún modo Unida Al DCU Al DCU Actual Seguirá Su propia historia Su propia línea Narrativa O Estará unida Aquaman Al Aquaman De Jason Momoa O Incluso ¿Por qué no? Puede aparecer Algo en En Aquaman 2 ¿No? The Lost Kingdom A ver Sinceramente Vamos a ser Totalmente Olestos Hablando En intimidad De acuerdo Vamos a ser Totalmente Olestos Yo No tengo Mucha fe En estas En esta clase De proyectos Porque DC Bueno DC Warner A lo mejor Ahora Que ha comprado Discovery Warner Han hecho Esa especie De fusión Y parece Que están Cayendo Ciertas figuras O renovándose De alguna manera Y tal Quien sabe De acuerdo Pero yo no le tengo Mucha fe A esta clase De proyectos Porque han sido Ya muchos Han sido varios Los que Se han anunciado Incluso han llegado A tener guión Como por ejemplo Estoy acordando De Newwatch De Duvernay Y tal Que no han llegado A nada Que se han quedado Por el camino Han sido muchísimos Han sido muchísimos Esta clase De proyectos De personajes Quizá de segunda fila O quizá No tan conocidos O tal Así como Marvel Por hacer siempre La clásica comparación O la clásica tal Marvel Ahora mismo Está con Moon Knight Por ejemplo Y está con Muchos otros personajes Que van a venir Y tal Que me perdonen Los Marvelitas Pero Son de segunda O no sean tan Tan Globalmente conocidos O que estén Tan arraigados A la cultura popular Y sean tan famosos Y tal Que la gente No los conozca A priori Y Pero ellos Se lo han ganado Esa es la verdad Ellos Ahora mismo Están en esa fase Porque pueden estar En esa fase Yo creo que Aqualad Siendo que Aquaman No lo hemos visto Demasiado Lo hemos visto En dos pelis Y Lo vamos a ver En una tercera Y tal Pero Puede estar guay Porque también Tienen muchísimas Diferencias Con Aquaman Pero No sé Es que no acabo De verlo Es igual que La peli De Blue Beetle No sé O sea Son proyectos Que Yo no les tendría Mucha fe Sinceramente No les tendría Mucha fe Porque es que Ya digo Es que Los grandes Ya no Ya Me hacen dudar Los grandes proyectos Así que Esta clase De proyectos No lo sé Ojalá salga De adelante Ya digo Yo no sé Siempre está bien Ver cositas De estas Pero Vamos a pasar A Amazon De acuerdo Amazon está preparando Un montón de series Super tochas Super tal De hecho Hace dos semanas Creo que fue Ya os hablé De que el protagonista O en un vídeo De noticias En Youtube Y tal Os hablé De que el protagonista De la serie De Amazon De Fallout Basada en el videojuego Fallout Iba a ser Ahora mismo No me viene el nombre Perdón Walter Goggins Vale Walter Goggins Que Seguro que si le veis la cara Ya sabéis quién es Fijo Vaya Vale Walter Goggins Pues Iba a ser Uno de los protagonistas No sabemos si tendrá El rol de malote O qué De acuerdo Pero Ahora sí que Ha quedado claro Bastante más claro Que En esta noticia Que Ella Purnell La que hemos visto La que hemos podido ver En En Army of the Dead La peli de Zack Snyder De los zombies Y tal Y en La Una de las series Revelaciones De la pasada temporada Que fue Yellow Jackets Una serie Bastante Bastante buena Debo decir La hemos podido ver Que también es Protagonista de la serie Y tal Tiene mucho presente Y le queda mucho futuro Y protagonizará Una de las series Más tochas Que está preparando Amazon Junto con El Señor de los Anillos God of War O La propia Fallout Y seguramente Se me olvida alguna por ahí Una de las series Como digo A ver No sé si se ve bien Bueno Más o menos Una de las series Como digo Que está preparando Y tal Es Los Anillos del Poder El Señor de los Anillos Y Una serie Que están aquí Las dos unidas La de House of the Dragon Esta precuela Spin-off De Juego de Tronos Están las dos unidas aquí Porque ambas Se van a estrenar Muy 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 cerquita Se van a estrenar Con dos semanas De separación Ojo eh O sea Ya de por sí Son dos franquicias Que siempre Caen en las comparaciones Son dos franquicias Que Que ya de por sí Iban a dar Su propio juego De competencia Y tal Pero estar separadas Ambas Por dos semanas Lo va a hacer Todavía más O sea Si tenéis Twitter Preparaos Preparaos Porque la turra Se viene Se viene Y de qué manera O sea Tremendo Tremendo Dos semanas O sea Van a haber semanas Donde las comparaciones Van a estar Casi cada día El día de estreno Del episodio Comparaciones Y creo que son Lo suficientemente Pueden llegar a ser Lo suficientemente Diferentes Como para Poder disfrutar De ambas Pese a que sean Fantasía Y tal Yo creo que Se va a poder Disfrutar De ambas Y bien Sin entrar En comparaciones Y tal Pero bueno Ya sabéis Como es La internet Scarlett Johansson Y Chris Evans Volverán A juntarse En una nueva Peli Una nueva peli Para Apple TV Plus Llamada Project Artemis Los dos La protagonizarán Y estará dirigida Por Jason Bateman Actor Seguramente Bueno Actor Y director Y tal Que habréis visto En muchas comedias Y también Es el Portogarnista El máximo exponente De la serie Ozark Esta peli Project Artemis Tiene Un presupuesto De más de 100 millones De dólares De acuerdo Estamos hablando De una peli Para Apple TV Plus Apple TV Plus Cuidado Cuidado Creo que es la gran Tapada De las plataformas Streaming Más que nada Porque yo creo Que la gente No entiende Que puede tener Apple TV Sin tener Apple Sin tener Nada de Apple O sea Tú puedes Tú tienes El PC Tu PC normal De acuerdo Tu PC normal No tienes Ni iPhone No tienes iPad No tienes Nada de Apple Y tal Y tú puedes Tener Apple TV Plus De acuerdo Porque es un Es un servicio Streaming Digamos aparte De todo el sistema Apple y tal Pero bueno Es la gran Tapada Tiene Seriones Tiene Buenas películas Y parece que Cada vez Está más en Alza Y más Y más Guay Yo os recomiendo Muchísimo Severance Separación Una nueva serie De Apple TV Y Ted Lasso Ted Lasso O sea Son seriones Increíbles La verdad Pero bueno De esta peli Project Artemis Que es la que Tenemos ahora No sabemos Nada más Sabemos que va a estar Protagonalizada por estas dos Dirigido por Jason Bateman Más de 100 millones Apple TV Y la historia Parece ser que Pese a que no se saben Muchos detalles Y tal Parece ser que Se ubicará O se centrará En la carrera espacial De acuerdo Muy curioso Y la verdad es que Tengo ganas de volver a ver Estos dos puntos Actorazos Y sobre todo En una película De estas dimensiones Pues está Bastante guay Y No sé Le tengo ganas Le tengo ganas La verdad Es lo que hay Quizá No haré ninguno Un Oscar O quizá sí Ya lo veremos Hablando de los Oscars No sé si os sonará Algún temita Que ha habido por ahí Últimamente De acuerdo No lo sé Es poco probable ¿No? Porque es Apenas Apenas ha hablado de él Pero Will Smith Will Smith A ver Will Smith Seguimos Seguimos con El Slapgate ¿No? La hostia La hostia Gate Seguimos ¿Por qué? Porque se van sabiendo Más cositas De acuerdo Will Smith Se le han puesto En pausa Dos proyectos Después de La bofetada Se le han puesto En pausa Dos proyectos Los cuales Estaban Bastante avanzados Diría yo Como es Foot Foot And Luz No Perdón Fast Foot Pasta en luz Para Netflix Una de estas Nuevas apuestas Que tenía Netflix Entre manos Y Bad Boys 4 De acuerdo Bad Boys 4 Que de hecho Se ve que En Bad Boys 4 Ya tenía Antes de la gala De los Oscars Le enviaron Las 40 primeras Páginas Del guión Y después De lo que pasó En los Oscars Han puesto En pausa La peli A ver Ya sabéis Mi opinión Sobre lo que hizo Tenéis vídeo En Youtube El último chiste Ya sabéis Mi opinión Al respecto De todo esto Creo que Will Smith Hizo mal Will Smith Metió la pata Muy grande Y tal Pero también Tal y como os digo Esto Os digo que Will Smith Fue el primero En decir Si He metido la gamba He metido la pata He metido la mano ¿Dónde no tenía que meterla? Es el primero En arrepentirse Es el primero En decir Cualquier castigo Lo aceptaré Tal no sé qué Pues Se ha puesto Incluso en tratamiento Que a mí me parece Un poco quizá Excesivo Para controlar La ansiedad Y tal Parece ser que En Hollywood Le están haciendo La cruz Para mí También bastante injusto Aparte de Por todo lo que he dicho Porque hay Otros muchos No voy a ser Se enteren Quizá en Hollywood Y tal Pero hay otros Muchos que han hecho Cosas muchísimo peores Y que están Demostradas Muchísimo peores Que dar una bofetada Estoy hablando De cosas Muy graves De cosas De meterte en la cárcel Directamente 50.000 años Y no pasa nada ¿De acuerdo? Entonces Hay muchas Hay muchos grises En esta historia Pero bueno Es lo que hay En Hollywood Además La academia Ha vetado A Will Smith De las ceremonias De los Oscars Durante 10 años Ojo aquí El detallito No No entendáis mal Esto Va a seguir Pudiendo Estar nominado A los premios Va a seguir Pudiendo Ganar los premios Pero no podrá Asistir A A la ceremonia De los Oscars A las galas De los Oscars Etcétera Este es el castigo Que le han puesto En la academia El castigo ¿De acuerdo? Este es el castigo El castigo es No ir a la gala De los Oscars Pero puedes seguir Jalando los Oscars O sea El paribé Asqueroso Y farragoso De los Oscars La mierda De ir A las galas Y a las ceremonias Aburridísimas De 50 horas De los Oscars Sin ninguna puta gracia Ni nada Te lo saltas Te lo saltas Y ese es tu castigo O sea ¿Esto es un castigo? ¿En serio? Maravilloso No sé O sea Estupendo Yo soy William Meade Estaría dando saltos De alegría La verdad Sin sentido ¿No? Hollywood Y sus cosas Y sus cosas de Hollywood El juego calamar Bueno Su creador El creador del juego Del calamar El cual No me atrevo A pronunciar su nombre No por nada Sino porque seguramente Pueda ofender A toda Toda su A toda su familia El creador del juego Del calamar Prepara su próxima Película Para Netflix Llamada Ojo aquí Killing Old People Club El club de matar A la gente vieja A los mayores A los viejos Vale La cual El propio El mismo Ha dicho que será Mucho más violenta Y mucho más Controversial Incluso que Squid Games Que El juego del calamar Lo cual Que por su título Parece que sí Apunta a eso También Dice que Parece ser Que jugará Con el tema Del humor Parece ser Que con el humor Negro incluso O con humor Más Más Hardcore Y tendrá bromas Por la que El mismo En declaraciones Suyas Ha dicho Que deberá Esconderse De la gente Mayor No sé Entonces Bueno Veremos ¿No? Veremos Puede estar divertido No lo sé No será para todos Los públicos Me entiendo Pero bueno También por cierto Ha dicho Que sobre El juego del calamar Ahora sí Ha dicho que Espera que la segunda temporada Del juego del calamar Se estrene Sobre finales De 2024 Aunque parece ser Que no está Nada claro No lo tiene nada Claro En absoluto Y que veremos ¿No? Pero en principio Apuntad la fecha Finales de 2024 El juego del calamar Temporada 2 Veremos todo Porque yo creo Que es una serie Que Que no No necesitaba Una segunda temporada Sinceramente O sea A mí el final Medio abierto Más o menos A interpretación Del espectador Y tal Se quedan mirando A cámara Tú ya te podías Imaginar Pues Si iba a ir Contra ellos O si se iba a casa Yo creo que Estaba bastante claro Que Que Trataba De decir Vale Ahora va a ir Contra ellos Y se va a vengar O Va a desmantelarlo Todo Y tal Pero Bueno En una semana De temporada A lo mejor Vemos eso Vemos la desmantelación De todos los juegos Del calamar Y tal Bueno Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi El propio Ewan McGregor Estas mismas semanas Pasadas Estos últimos días Y tal Colgó un vídeo En Twitter Y en redes sociales Y tal Diciendo que La serie Se iba a retrasar El estreno Se iba a retrasar Pero Dos días De acuerdo Pasa del 25 de mayo Al 27 de mayo No sé yo por qué El movimiento Yo no lo sé Sinceramente No me lo acabo de explicar Porque además Me parecía hasta bonito Que Obi-Wan Kenobi Se estrenase el 25 de mayo Cuando se estrenó Star Wars Y tal Y también es el día Del orgullo friki Creo Era como una especie De círculo Que se cerraba Y estaba bastante guay Y el retrasar Y el retrasar Los días La verdad Es que no entiendo Por qué Esta serie Romperá un poco Los esquemas De Disney Plus De estrenos Los miércoles Y pasará Al viernes Estrenos los viernes Cada semana Y la cosa Es que el 27 de mayo También se estrena Stranger Things Obviamente Creo que no No van a coincidir O sea Van a coincidir Muchísimo En cuanto a público Creo que está Bastante claro Pero la cosa Es que Stranger Things Se va a soltar Toda de golpe Porque es Netflix Y en cambio Obi-Wan Kenobi Pues solo será El primer capítulo O los dos primeros capítulos De hecho Creo que dijeron Creo que dijeron Los dos primeros capítulos El 27 Y eso se estrenará El mismo día Que Stranger Things Competencia Sí Pero creo que no Son dos conceptos Que no están reñidos ¿No? De alguna manera O sea Yo por ejemplo Voy a ver las dos Y ya está Qué problema ¿No? Bendito problema Vale Estaréis preguntándoos ¿Quién es el señor De vuestra derecha? ¿No? ¿Quién es aquí el señor? Es Peter Ramsey ¿Y quién es Peter Ramsey? Uno de los co-directores De cierto peliculón Llamado Llamado Hilario Vamos a esperar que acabe A qué mala hora A qué mala hora Está bien Por cierto Lo de la alerta La alerta esta de Mario Es que la voy a quitar Es que el sabotaje Es absurdo Bueno Seguimos Peter Ramsey Co-director de Spider-Verse De acuerdo Que dirigirá El último capítulo De la primera temporada De Ahsoka Le ha traído esta noticia Porque obviamente Spider-Verse Me flipa Spider-Verse es Un gratísimo Un gratísimo Peliculón Increíble Es De mis favoritas Le ha traído Porque me interesa Ver A Peter Ramsey Co-director Y bueno Es uno de los De los grandes directores Son tres directores En la peli Pues él es Digamos El más El que lo controla Todo más Por decirlo De alguna manera Y me interesa Verlo en live action ¿Qué puedo hacer En live action Realmente? Porque a nivel dirección Spider-Verse Es también una locura O sea Me interesa Me interesa mucho Además Es Ahsoka y tal No os asustéis No os asustéis El meme Es real No es un meme Está pasando Es una realidad Chris Pratt Le pondrá voz A Garfield Porque es O sea Es el meme De De Chris Pratt Dándole voz A absolutamente Todos los personajes De animación Pues se está convirtiendo En verdad Se está convirtiendo Se está haciendo realidad Vuestros deseos Se están haciendo realidad ¿Qué quiero decir Con esta imagen? Hemos vuelto A 2008 ¿Por qué? Jesse Pinkman Y Walter White Están aquí Pues porque En la En el final De la serie Ya En el final De Better Call Saul El spin-off Barra precuela Que hicieron De Breaking Bad Centrado en el personaje De Saul Woodman Better Call Saul En su final Va a tener La aparición De Brian Brian Cranston Y Aaron Paul Recuperando Sus personajes De Breaking Bad Recuperando A Eisenberg Y a Jesse Pinkman No sé si Alguien Ve Better Call Saul Yo Siempre he tenido Mis dudas O sea Empecé a verla Creo que Vi un capítulo 2 Y dije Está bien Pero No me engancho Desde el principio Y Pero ahora Sabiendo que Al final Van a volver De alguna manera Entiendo que harán Algún salto O harán Algún cameguito En plan Tal Como que se conocían De antes No lo sé Pero creo que no Porque en Breaking Bad Parece ser O sea Recuerdo que se conocen Por primera vez Pero me interesa Ahora me interesa O sea Saber que están estos dos En el final De Better Call Saul Quizá Es uno de esos spoilers Que no es spoiler Porque es noticia Y lo ha anunciado A diestro y siniestro Pero es una de esas cosas Que saberlo A lo mejor Me hace ver La serie Quien sabe Además dicen Que está bastante bien Quien la sigue Así que Brie Larson Que hace al lado De alguien como Vin Diesel Pues Lo han anunciado Entre ayer Y hoy No sé Estos últimos días Lo han anunciado seguro Brie Larson También estará En Fast and Furious 10 De acuerdo En Fast 10 La Una No sabemos Yo no sé Si decir Que es la última peli De la saga Porque no lo tengo claro Parece ser Que todo apunta A que sí Pero ya sabéis Es que estas cosas Es que estas cosas Es que si algo funciona Dudo mucho Que digan Oye Si Fast and Furious 10 Es un pepinazo De estos Increíble Por qué vamos a parar Si total Si la saga Ya llega a un nivel De paridas Que es absurdo Pero bueno Eso Brie Larson Se une También Recordemos Que hace dos semanas Os dije Que Daniela Melchior Que es la Ratcatcher 2 En Escuadrón Suicida La de James Gunn Peliculón Por cierto También se unía Y que Eso Que también Jason Momoa Será el villano De hecho De la peli Parece ser que Quieren suplir La ausencia De Dwayne Johnson De The Rock En la saga Con un montón De fichajes Súper tochos Y súper gordos Y además Al ser la última Supuestamente La última peli De la saga Pues oye No sé O sea Yo sinceramente No soy muy fan De la saga Creo que Ya digo Que tiene A partir de La 1 La 2 La 3 Tenía el rollete Este del tuning Tenía el rollete Need for Speed Tenía el rollete Underground Está bien Carreras Pero ya a partir De esas Hasta llegar A la 9 Son como Cada vez La paridad Es más grande Las flipadas Son mayores No tienen ningún sentido Y Es parte También Obviamente Creo yo Del encanto De la saga Que ha ido Delirando Totalmente Y debo decir Que si Yo a mí No me acaban de gustar A mí No soy muy fan Entretenidas Y poco más Y a veces Ni eso Pero debo decir Que la 9 Que es la La última Que han estrenado El año pasado O así Me entretuvo muchísimo Me gustó muchísimo Y me pareció Realmente Muy disfrutable Más que nada Porque todas las paridas Que no son pocas Era Era una película Muy autoconsciente Era una película Que sabía totalmente Que estaba haciendo Algo Que no tenía Ningún puto sentido Que era una flipada Sin más Y ya está Pero se reía de ello Era consciente Y se reía de ello Y eso Dije Oye Ole tú Ole tú Increíble Y me gustó mucho Por eso Última noticia Del día Bueno Del día Ya las semanas No sé Qué está pasando Yo creo Que en Hollywood Hay Está el aire Enrarecido Ok ¿Por qué digo esto? Porque últimamente Están pasando muchas cosas Cosas muy locas Lo que he comentado Antes de Ezra Miller Que se ha vuelto Completamente loco Vale Se ha vuelto Completamente loco Porque la están guiando Que lo flipas Bruce Willis Se ha retirado Por Por la afasia A Will Smith También se le ha ido La pinza Está el ambiente Enrarecido Está la cosa Como Muy rara Muy rara Mark Wahlberg Ha dicho Que Es bastante probable Que se retire De la actuación Más pronto Que tarde Más pronto Que tarde Y si bien Es verdad Joder Es Mark Wahlberg Muchos dirán Pues tampoco Es un gran drama No Porque yo que sé ¿Vale? A mí me da penilla Pero El que todo el mundo Esté como De alguna manera Alejándose De De la mirada Es que no sé Cómo decirlo O sea Es que ya digo Es que está muy raro La cosa La cosa está muy rara Es como que está Petando un poco La burbuja De alguna manera O como diría Bart y Lisa Nos hemos vuelto Ya locos Hemos acabado Hemos acabado La ronda De noticias Ya sabéis Mi intención Es hacer esto Hacer esto A priori Pues Hostia Muchas gracias Por enviarme Quiero hacer Este repasito A las noticias Y tal Cada semana O cada dos semanas ¿De acuerdo? Que quedamos la semana Que viene El domingo También por la tarde Para comentar Las noticietas Y jugar a cositas Y que me contéis Que habéis visto Durante la semana ¿De acuerdo? Deberes Deberes Para la semana Que viene Películas Que habéis visto Y cositas Que habéis visto ¿De acuerdo? Y venís Y me lo contáis ¿Ok? Un placer Nos vemos Y nos vemos En el próximo directo Hasta entonces Espero que todo Te vaya De cine